Y reclama el equipo argentino. No hace García. 14 veces se pone el marcador. Perú estaba perdiendo por una diferencia. Le parece que 5 o 6 puntos y ahora una sola unidad de diferencia. La pelota está en campo argentino. Gabriela le pega. Ahora yulises de Murio. Mirá las cámaras. Le bloquearon. No se vea. No hace García que lo va devolviendo. Al campo de Argentina. Ahí va la pelota. Inmación. Inmación. De Felina cruzó. Punto peruano. 14 para Perú. El paso del equipo peruano. En este tercer set nos damos a 16. Vamos hasta 16 puntos. David Vargas. Un bloqueo el de Bosa. Seca la pelota Rosa García. Karina Pacheco en la recepción. Karina Pacheco la devuelve. Rosa García. Milagros Cámara. Y le bloquearon. Yo creo que se apresura aquí Milagros Cámara. 14 a 14 el marcador. Servicio para el equipo argentino. Va preparándose Mariana Conde. Cambio de conjunto argentino. Ingresa el número 12. Soledad Castellano. Y dejó el campo la armadora del conjunto argentino. El número 5. Selena Cruzó. David. Ha ingresado Soledad Castellano para el bloque seguramente. La pelota en campo de Perú. Rosa García. La devuelve Milagros Moy. 14 a 14 el marcador. Karina Pacheco. La salvada en campo peruano. Aquí está Milagros Cámara. Ivana Müller. Gabriela Bravo. Salva Perú. Rosa García. Y Ulissa. Resulta de la vela. Y hay servicio para el equipo peruano. Hay que aprovechar estos momentos porque la gente argentina estaba levantando con Ivana Müller. Porque habían sacado la titular a María Celina Cruzó. La tranquilidad tiene que empeñar en Perú. Sobre todo la seguridad en el servicio y en todos los aspectos del voleu. Va al servicio para el equipo peruano. El mate violento de Ivana Müller. Recupera balón el equipo argentino. Hubo cambio antes de esta jugada. Sí. Retornó al campo de juego en el conjunto argentino. La número 5. Selena Cruzó. Por la 16. Soledad Castellano. Sigue David. Va al servicio de Karina Pacheco. Recibe Natalia. Rosa García. Trevando, mata, Milagro Moy. La pelota está en campo de Argentina. Yulissa. Yulissa. Saludó. Bola y rotación. Ahí está Yulissa en la reposición de la jugada. 14 a 14 el marcador. Aquí está Yulissa. Estamos en el tercer set. Va la pelota. Milagro. Fue de 5 peruano. Rompel el empate de 5 peruano. 15 para Perú. 14 para Argentina. Encapilla Argentina. Y aquí puede llegar, puede llegar el punto del triunfo para poner adelante a Perú. 2 a 1 sobre Argentina. Yulissa Zamudio. Saca la pelota Yulissa. Gabriel Abrado. Mario Fortunato. Mario Fortunato. Mario Fortunato. 1 para Perú. Perú 16. 14 para Argentina. Enrión. Gracias.